Hola, mi nombre es Erick Rodríguez, soy primer pelarín de la Compañía Nacional de Danza. Como complemento a mi entrenamiento diario en la compañía que es clases de ballet y ensayos, desde hace un par de años comencé con una chica que vino de Servicio Social de la Fisioterapia, se llama Fernanda, a hacer entrenamientos enfocados en mis necesidades. Entonces, tengo una rutina diaria, de 6 días a la semana, que va cambiando en relación a lo que vaya a bailar. Por ejemplo, si vamos a hacer la Sifit del Escocés que acaba de pasar, hay que trabajar resistencia, hay que trabajar batería, hay que trabajar explosividad. Si vamos a trabajar al lago de los cisnes, o hacer el pájaro de cisne blanco, bueno, son más cargadas que saltos, entonces hay que trabajar más la parte superior. Por lo general, mi entrenamiento trabajamos 2-3 días, se hace piernas con un poco de cardio, los otros 2-3 días, dependiendo, se hace lo que es brazo, espalda, toda la parte de arriba, también complementado con cardio, y un día a la semana hacemos cardio, y un día a la semana, como lo general es el sábado, hacemos ejercicio de recuperación. No es que descanso el sábado completamente, y el domingo sí descanso. Eso lo tengo también que complementar, perdón por decirlo tanto, con la alimentación, con dormir bien, con un descanso apropiado, para que funcione, ¿no? Si no me alimento bien, si no descanso bien, lo único que voy a conseguir es fatigarme, fatigar el músculo y lejos de mejorar, al contrario. Va a haber más probabilidades que me lesione, y voy a estar mucho más cansado. Entonces es importante también ir de dormir, si es posible, mínimo 7 horas, entre 6 y media y 8 horas al día. Básicamente eso es lo que hago, yo pienso que es importante, además del ballet, que hay que hacerlo todos los días, y complementarlo con otros ejercicios, que nos van a ayudar a bailar mejor, de alguna manera. Yo le recomendaría a los jóvenes que están comenzando a estudiar ballet que sean muy disciplinados, y tienen que complementar o hacer actividades paralelas al ballet que los ayudan a mejorar. A mí me funcionan estas rutinas, pero hay cualquier cantidad de diferentes tipos de ejercicios que puedas hacer, que te pueden beneficiar, está el hierotónico, está el yoga, está la natación, cada quien busca lo que le sea funcional en ese momento y lo que necesite, lo que sea requerido en ese momento de su vida, de su carrera, del estudio. Entonces disciplina, constancia y mucha conciencia de su cuerpo. Si quieren llegar a ser bailarines profesionales, entonces tenemos que vivir por y para la danza.